Preocupa la Cruz Roja de Playa del Carmen casos de violencia en asentamientos humanos irregulares como los que se han presentado debajo de las torres de la Comisión Federal de Electricidad, en las cuales se tiene registro de cinco atenciones de emergencia debido a personas lesionadas por riñas desde mayo a la fecha y en las cuales incluso han tenido que pedir apoyo a la policía. Esto fue dado a conocer por Horacio Moreno Trinidad, director administrativo de la Benemérita Institución, quien además dijo que es importante que se tomen en cuenta estos grupos vulnerables para prevenir desgracias durante la actual temporada de huracanes, aunque reconoció tener confianza en las autoridades. Definitivamente sí son áreas vulnerables y son áreas que se tienen que considerar en el momento de que tengamos una situación como esta. Sin embargo, déjame comentarte también que esto seguramente ya lo ha tenido muy presente la autoridad y se han estado haciendo estos procedimientos para que puedan resolverse antes de una situación de emergencia. Sin embargo, seguramente la parte que le compete a la autoridad ya ha tomado medidas respecto a ese tema. En lo que respecta a nosotros como... Por otra parte, Moreno Trinidad informó que a partir de este mes de junio, la Cruz Roja comenzó a capacitar a sus elementos sobre la prevención durante la temporada de huracanes en el Hospital General. Esto con el objetivo de que después se difundan estos conocimientos en las instituciones educativas y empresas de diversos giros de este municipio. Desde Peña del Carmen y Panotivisión, informó Daniel Pacheco. ¡Gracias!